Que no es lo mismo Dice en el espejo que te siento lejos Que muero por dentro y escucho en silencio Que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Si ese era mi sueño, si el carro que tengo Corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdonen si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarle y atender esta cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle el tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarte al frente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Voy a esconder la luz de mis promesas Voy a entrar en la paz He sido un tonto por dejarte sola, por buscar mil cosas, por mil gran inventos Y al final del cuento y ahora nada tengo si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Si ese era mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo Que me perdonen si no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afrontarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto ahí en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encenderle dos de mis promesas Voy a sentarme al frente de la calle, para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí, yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mí Voy a olvidarme de mí Gracias.